Música Ay, están tocando Música 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 Café Y unas fruticas, ¿no quieres? Un cafecito Que estaban haciendo, estaban hablando de... Sí, de trabajo Música 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 y poder aprovechar y hacer una especie de testimonio porque realmente es un testimonio vamos a hablar, vamos a conversar vamos a firmar procesos y ahí yo creo que podemos lograr un buen material para nosotros y para nosotros bien lo alcanzamos es el ideal les agradezco infinitamente que me hayan dejado estar aquí este tiempo y poder firmar y poder trabajar nosotros podemos hacer un buen trabajo gracias en realidad en todo este tiempo de trabajo con ustedes siento siempre que del otro lado del espectador hay como una incógnita hay como una preocupación como una inquietud ¿cómo opera un colectivo de 3, 4 personas en la producción de un solo cuadro? por ejemplo, en este cuadro ¿cómo han interactuado Josbel, Usa, Tú dentro de la producción de este cuadro? ¿de qué manera han influido en la realización del dibujo en la realización de la pintura? me gustaría saber esos detalles antes de llegar aquí la idea de lo que yo le llamo diccionario icónico lo que llamamos diccionario icónico es la idea de desarrollar ese posible un principio de dibujo que genera un perfil básico direccional hacia la transparencia que nace de ahí el dibujo es como la ADN de todo eso ¿cómo voy a decir todo eso? un perfil específico que desarrolla cada uno de los integrantes la verdad es que es mucho más fácil esa convivencia esa posibilidad que de la música como te decía es muy fácil un grupo musical un grupo de danza esto es lo mismo pero desde la práctica ahora digamos desde una digamos desde una perspectiva democrática los que han aportado ya algún granito de idea sensibilidad de concepción estética de sus manifestaciones tienen también la posibilidad de reevaluar lo que va pasando digamos si ustedes van en el proceso tú contactas con alguno de ellos que está lejos y les diga mira cómo va quedando la obra que tú crees o sea esa posibilidad también existe esa es la tecnología si se puede hacer incluso podemos llamar a alguien y no es ajeno si llamamos a alguien ahora mismo vamos a hacer la prueba a Julio o sea a quien sea sería vamos a hacerlo no sé me interesa la prueba vamos a hacer la prueba a ver si es realmente democrático el proceso para llegar un poco más allá incluso en la manera práctica te invito te invito a gestar de cualquier manera de hacer un gesto yo si por ejemplo te invito si no he sido parte del proceso si eres no hay conflictos bello 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 desde tu perspectiva lo que pasa es que la libertad es esa posibilidad de estar claro o sea que sería yo entonces ya parte de todo un proceso soy parte de esa producción correcto es que cambia también esa operativa diaria genera esa conexión diaria genera es como cuando desde el diálogo entendemos lo que está pasando viene a alguien ajeno y no entiende que está pasando ahí pero no ya tú eres así y si alguno de los que ha participado de esos coautores no está de acuerdo con la línea que acabo de trazar ¿cómo se soluciona democráticamente eso? un preacuerdo mucho antes ya sabes que es como una energía plástica todos están de acuerdo que lo que ocurra es fruto del azar es fruto del ar cuando baja el amor no sé el sexo por ejemplo todo pasa y todo se modula de una mano de una manera orgánica a ver lo que pasa con esto no hay acuerdos que tienen que ver ese cambio yo lo digo una semejanza activa como lo digo biología y nosotros somos un ser vivo que se rinde a hacer esa posibilidad del oro ahora quiero ver quiero ver como sería una acción concreta a ver usa ¿qué va a ser? quiere decir que aquí en este momento ya ustedes han focalizado un dibujo que ha nacido que se está formando que se está consolidando y lo potencian ¿no? es lo que usted dice ¿no? o sea que la obra de por sí surge del azar surge de la contingencia pero ella misma va dictando una manera que ustedes cuidan que ustedes protegen ¿no? de alguna forma el dibujo orgánicamente hay formas que son defendibles y es lo que es que potencian muchas veces no hay ningún tipo de discusión ningún tipo de negativa si ahora se está pasando ahí ¿no? H&T tiene la visión de saber también ¿no? de que hay dirección que iría esa forma que estamos cuidando acá ¿no? y también el dibujo del teatro que la capa que estuvo debajo normalmente entiende la que está encima ¿no? es un saber ahí de... pero por ejemplo ya David Mateo ha sido omitido completamente ya está ya estoy absorbido completamente por la transferencia no me toques esa área porque de alguna manera es mi único vestigio de vida ¿no? David cuenta que no te acabo estar más adelante cuanto al fin lo que pasa que ahora no es momento en el que tú digas se acabó siempre se está investigando esa posibilidad voy a remarcar mi presencia es una lucha una lucha de poderes ¿no? estas piezas que están trabajando en este momento porque veo que hay dos hay también otras piezas de la estapa están preparándolas para algún proyecto o forma parte de una producción cotidiana cada pieza como esto que estamos haciendo hoy es parte de un evento metodológico cada obra es la narrativa o el documento de eso que pasó de esa explicación de esa manera de encontrar de que no se muestra cada lado de la forma misma ustedes están claros y lo digo con todo respeto que están metidos en un procedimiento en una metodología de participación colectiva de producción mancomunada que no es habitual o sea lo que hoy ha prevalecido es el artista en su estudio haciendo su pintura haciendo su obra dentro de una concepción muy personal e irrebatible e irrebatible y usted está en otra realidad en una realidad más colaborativa más participativa no les preocupa estar dentro de un contexto que dicte otra camino que dicte otra manera la verdad es que Nacho se menciona que nosotros trabajamos muchas veces a hablar de yo es que hablamos de nosotros ¿no? de lo hicimos de lo vamos a hacer o sea, si yo hice es muy difícil ¿no? entonces Nacho hablando es lo mismo que él nos ha enseñado siempre esa posibilidad de sabes qué yo estoy allí con el otro ¿no? sin miel es que siempre cuando hay una solución o una idea o sea, siempre si Nacho no está siento como que me falta algo yo no está es para poder funcionar necesitamos esa química ese componente cada quien adiciona ¿no? y Nacho es una idea por eso se puede Nacho ¿qué tú crees de esto? yo creo que esta pieza Nacho esta pieza es una de las que más remite de las que yo conozco es una de las que más remite a la cuestión tecnológica ¿no? esta por ejemplo a partir de qué idea de qué objeto de qué imagen partido por ejemplo sería ideal llegar a ese momento del movimiento de la chula de la obra que precede esta obra concreta hay muchas posibilidades son infinitas es como quiero decir algo también todo lo que ha dicho estamos súper desde la pasión pero es todo lo que ha dicho y todo lo contrario aquí la rindida está posible este es un posible más pero que de alguna manera yo decidí esta yo voy a decir otra he usado otra pero desde la maravilla de que si yo trajo esta obra y la pongo encima de aquella la coherencia existe es decir esa idea volvemos al perfil pero no al perfil porque es una obligación de lograr de esa manera no hay una lectura no hay una partitura para hacer esa obra la partitura no hay una pauta rígida la partitura viene después a ver la música que tenemos hecha es complicadísimo ahora llevar la partitura porque sonidos que no son legibles entonces desde lo legible la gente va entendiendo ya que hay una argumentación formal de esa posibilidad icónica y entonces también como un rígido no es como además la idea de no hay es decir el referente se va partiendo el referente el referente no está allá afuera entonces es complejo llegar a una imagen donde simula una realidad o emula esa realidad pero realmente no es la realidad misma habla de otra dimensión otra posible que no está a un lado o está debajo o está encima o sea el referente es sencillamente un pretexto para expandir una serie de ideas para intervenir sugerir y llegar a arribar a otra realidad esa otra realidad de que se hace esa otra realidad de la que tú tanto hablas esa conquista de la otra realidad a que te refieres yo creo que la relación y la relación son hábitos hábitos conductuales de la construcción misma la estructura está diseñada de esa forma tracción y vibración más allá de esa posible hay bueno cuando hablamos de infinitud no es que pensamos en el general no es por eso que incluso es apagumática la historia porque no estoy nombrando estoy señalando algo estoy señalando algo que es infinito y esta es una posible más no es que se señala ahora ya esto remite a una posible a una posible existencia porque además es posible ¿no? todo lo que sea la existencia misma supuesta una supuesta existencia a la cual señalamos para que la gente incluso te pueda llevar a ella yo sé de dónde queda yo tengo la llave en esas puertas ¿no? tengo la dirección entonces vamos allá todos y competimos con todo eso y traemos de allá estas formas para llegar ahí por supuesto viene a ver lo que decimos rendición que es muy difícil en el ego está dando de rendirme a ti a mí la posibilidad de encontrar un nuevo referente en esa historia cuando ya tú tienes ese diálogo ya no sería para los prehispánicos asombro que los españoles llegaran en sus caballos de cero en la misma pieza todo es posible ¿no? todo es posible la forma se moviliza para los nuevos del conocimiento de lo que ya soy es decir como Dios le digo siempre si no es de su recreo es de su siempre eres una tabla rasa siempre la tabla rasa siempre estás en un espacio que no es condicionado ¿no? como decía nuestro referente Duchen el gusto no es de respeto al condicionado la condición no existe la domesticación se rompe es el encuentro con una posibilidad que incluso no tiene la forma misma no sé es como decir el Dasein el hombre quiere montar un taxi estoy montado ya es decir haciéndolo en la hechura misma aparece la forma claro por metodología aquí hay un tiempo individual y un tiempo conjunto hay un tiempo psicológico y un tiempo real son posibles es un diapasón inmenso de posibilidades que por supuesto le llamamos arte es plástica y le llamamos que esto es una pintura pero es más allá de eso esto es una notificación para estar en el plano artístico pero la idea real se va a esas escalas entonces ahora la idea de olvidarnos un poco del oficio de la idea del pintor del hacedor la idea de poder preguntarnos tenemos interrogantes que van más allá de esto con qué el circuito se moviliza de una manera y nosotros de otra y cómo no encajamos ahí queremos empezar a generar obras que no le dicen esa intención de burbuja de arte cómo no ser parte de una moda cómo ser también de lo conceptual de la emoción y el sentimiento y la posibilidad como hay un libro de Woody Allen que habla de que Barco le hace una dentadura a una señora pero no le funciona una dentadura costista y no le funciona y ella dice no puedo morder y Barco le dice no te preocupes lo que importa es la estética esa idea es la intención de que te vean tiene una funcionalidad práctica esto para nada es práctico para nada es concreto bueno concreto es mi forma pero no defiende una postura rígida tampoco viene al pasado de hecho creemos que puede ser porque estamos hablando de una realidad que el hombre conoce muy poco de donde vive y lo que es a lo mejor esto viene se lo robamos del mañana lo robamos del pasado no del futuro del futuro no del pasado no es tan rígida la cosa estamos aquí en gozo porque lo más rico que hay en la banda somos seres sociales y la sociedad reconciliativa aquí veremos a reconciliarnos hacer 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 de cierta manera siento también que son piezas cargadas piezas que tienen el peso de la vivencia el peso del tránsito dentro de una serie de ideas de una serie de yo voy a decir algo de donde te conozco a mí ha sido un honor grabarte un placer gozísimo de conocerte también tú estás aquí no solamente si coopera las ilusiones de todas partes de mi madre de mi esposa de mi hija de todo lo que somos no sé de la esposa de la demonia de Usa la familia de la mujer pero en este paso específico tú Becky por ejemplo ahora está hablando con nosotros no sé la relación que tenemos con otros artistas etcétera aquí estás tú porque aunque tú lo creas tú también eres parte de esa modula a mí como digo a ti ya yo a la actud de estar en mi vida yo soy otro lacho estás en mi gesto estás en mi meta estás a 24 horas de alguna manera paciente en mí y estás paciente en la obra negar eso es una tontería porque muchas veces incluso los artistas tienen y están muy bien entonces hay un taller donde participan 20 personas produciendo las obras él tiene la idea y no son nombrados aquí todos son nombrados aquí la inversión es física intelectual quizás podríamos usar como una paradoja interesante hay tanta gente por nombrar que no se nombra nadie hay tanta gente por apuntar o por señalar que no se señala nadie la obra es el resumen de todo